Buenas a todos, aquí que seguimos con los holandérrimos. En el capítulo anterior había intentado conquistarle estas islas a Yemen cuando estábamos en plena cruzada, a Castilla y yo. Y vamos, justo le dio a... tregua, a paz blanca y perdí todo mi intento, perdí una flota a lo tonto. Y vamos, fue un auténtico desastre. Al final del capítulo lo había dejado en la conquista del Congo. Y bueno, duró bastante poquito y aquí está, conquistado. Vamos a dejar aquí un ejército, este, con este llegará, y me voy a llevar a estas tropas de vuelta a Europa, que es donde deberían estar. Tengo de misión colonizar a Norteamérica. Me da 10 de prestigio, que bueno, no está mal. Tengo un porrón de prestigio. A ver si puedo llevar un colonizador al otro lado del Atlántico. Así que voy a mirar esto aquí. Voy a mirar hasta dónde me llega el rango. Bueno, el rango solo me llega hasta las azores. Y dentro de unos cuantos años, se convertirá en core, en núcleo, la provincia. Y me ampliará el rango. Porque es bastante, bastante rango hasta llegar a algún punto. Así que probablemente, antes se me convierta, antes se me convierta a las azores en core, que investigue una tecnología que me llegue al otro lado. Bueno, porque investigando en naval, te va dando rango colonial. Máximo rango colonial, 160. Te va dando rango. Lo que pasa es que, bueno, de aquí a que lo investigue, va a tardar bastante. Bueno. Tengo que subir la estabilidad. Como es un reino pequeño, la estabilidad tarda menos en subir. Y nada, vamos a intentar no meternos en ninguna guerra. Es lo que voy a intentar. Voy a llevarme bien con la gente. Y a intentar colonizar todo lo que se pueda. Mira, esto es algo que me putea mucho del juego. Cuando llegas a investigar la tecnología naval que te permite bloquear puertos. Que es la 10. Al nivel 10 debe ser. Pues te empiezan a salir piratas en todos lados. Es un asco. O sea, te salen siempre. Es horrible. A ver, vamos a llevarnos a este ejército de vuelta a Europa. Y... Bueno, tengo que decir que estoy jugando en fácil. Pensé que era normal, pero había empezado la partida en fácil. Y evidentemente no voy a volver a empezar. Entonces, problemas como la inflación, pues te olvidas de ellos. Porque te baja mucho por estar en fácil, me parece. Porque en otra partida que tengo con Francia en normal, es un dolor. Bajar la inflación es muy difícil. Bueno, vamos... A ver si puedo subir el rango colonial. Pero bastante bien. Bueno, vamos a darle aquí. Rango colonial. A ver hasta dónde me ha aumentado el rango colonial ahora. Seguimos en las mismas. Joder, que asco. Pues nada. No sé si intentar colonizar aquí Groenlandia. Es que es totalmente absurdo. Igual cuenta como Norteamérica y me compensa. No lo sé. Porque si cuenta como Norteamérica y lo colonizo, me dará éxito en la misión. Lo hice aquí. Este Norteamérica. Bueno, es que eso es Estados Unidos. Me tiene toda la pinta. Pero esto me tiene que valer. Terranova me tiene que valer. Anda, una batalla naval. Vamos a comprar un pirata. Bueno, voy a dejar pasar el tiempo. Pasar el tiempo y meteré tijeras seguramente. Y hay algo importante que hacer cuando se conquistan estas regiones primitivas. ¿Qué es hacer fuertes? Porque se van a rebelar cada dos por tres. Ya sea porque tienen diferente religión. O porque directamente no son de tu cultura. Entonces se van a rebelar cada dos por tres. Así que hay que hacer fuertes. Porque si no hay un fuerte, cualquier tropa que camine por encima, la captura. Al instante. Por eso fue tan rápido lo conquistado el Kongo. Y esta tecnología de más un punto a la moral de los ejércitos es buenísima. Se notan muchísimo las batallas. Sobre todo si tienes un ejército pequeñito. Se nota mucho. Acabo de investigar una tecnología de tierra que me da un tipo de tropa superior. El tipo de tropa superior son Infantería Escocesa Galoglinds. Tócate los huevindas. Bueno, pues es un tipo de tropa superior en el juego. No me gusta realmente mucho que, pues que, joder, todo el mundo tenga tropas escocesas. Es el nombre realmente. Lo demás te da igual, pero... Bueno, pues ya tengo un ejército superior. Como lo acabo de evolucionarlo, la moral de las tropas cae brutamente. Debe ser ese tiempo de adoptación. ¡Totito! ¡Eh, eh, 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 eh! Un aliado me llama. Nación de Suecia te pide ayuda contra Gotland. ¡Gotland debe ser sueca! Bueno, pues acepto. Entro en guerra con ellos. La guerra contra Gotland... Es una auténtica masacre. O sea, tenemos unos ejércitos enormes. Somos como... Netherlands, Francia, Suecia y Dinamarca... Ya somos cuatro gordas. Cuatro naciones gordas. Mas si le sumas... Ver y Mazovia... Que son pequeñitas cosas. Bueno, Mazovia... Los huevos pequeñita. Una pequeñita nación. Que Mazovia es... Como Lituania. Es enorme. Bueno, pues Gotland va a ser una masacre. Y morirán en breves. La siguiente... La siguiente tecnología... Bueno, idea nacional que voy a meter... Que es todavía nivel 17. Es bastante... Va a ser la de... La de incrementar el manpower. Esta. Porque... Porque al ser un país pequeño... Lo voy a echar... Lo voy a echar bastante en falta. La infamia me está bajando. He gastado puntos. He gastado en consejeros... Para bajármela. Aunque no los estoy usando ahora mismo. Porque la infamia afecta bastante a la diplomacia. Bastante, 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 bastante. Vamos a sacar algunos... Grandes hombres. Este, por ejemplo... Este de infamia... Y venga, fuera. Y si yo no los uso... Me los contratarán los otros países. Me parece que es algo así. Bueno, me han regalado un explorador. Me ha salido un evento de estos. De un explorador gratis. Y se los estoy mandando a explorar un malasía. Ya he logrado entrar en el mercado de Kuch. Wow. 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 Que me lo acaban de cerrar. Ah, que perros. Si antes lo digo, antes me lo cierran. Me lo ha debido conquistar otra... Mira, Synth. Acabo de revelarse. Una nación nueva. Y ya tengo que... Sobornarlos para que no lo abran otra vez. Tenía cinco mercaderes allí metiditos. Y claro, traer mercader... Especias, tal... Esas mercancías... Desde allí, pues... Bastante, bastante dinero. Ahora mismo estoy comprobando que esté todo bien. Que tenga los mercaderes en todos lados. Y bien arriba... Siempre los tengo. Es una maravilla el comercio con esta gente. Una... Bueno, el barco este está saliendo... Se está enfrentando a un barco pirata... Y... Le está costando. Le está costando. Lo mandé en dirección a Malasia... Y... Se está dando... ¡Hostias con él! ¡Anda, mira! Podemos cambiar... Los landérrimos ya pueden cambiar... Los sliders. Las barritas estas... Pues sinceramente no sé hasta dónde cambiarlo. Supongo que Plutocracia. Lo tengo todo tan extremo... Tan... Casi binario... A un lado... Nada... Que no sé dónde meterme. Voy a darle a... Plutocracia me aumenta... La eficiencia de comercio... Los mercaderes al año... Su competencia... Su oportunidad de salir escritosos... Y me bajo en la caballería. La caballería es para pussies... ¡Toma! ¡Great Man! Ha ocurrido un evento beneficioso... ¡Vamos! Con los beneficios de los mercaderes... Me va a salir un gran hombre. Puede ser un tesorero de nivel 5... Un comerciante y un... Colector... Un... Recolector de impuestos. Y es un tesorero... Para aumentar... Vale... Le den por culo al... ¿Qué pasa? ¿No me deja? Ah... Vale... Justo ya tenía uno... Bueno... 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 Lo voy a dejar ahora mismo... Aquí... Voy a hacer... Más corto... Simplemente... Que le meta tijera... En esos ratos... En los que... Está quieto... Si no... Esto se hace muy pesado... Como una persona estar viendo... A un tío moviendo la pantalla... Así pa' un lado... Clicando provincias... Es... Aburridísimo... A mí por lo menos... Me lo parece... Así que nada... Lo dejo aquí... Nos vemos en el siguiente capítulo... Y... Y... Si os gusta... Pues os gustó... Que no os voy a decir... Venga... Un abrazo... Hasta luego...